Cucaracha alemana. Las cacas, frat, indican zona de agregación. Osprey. Piretrinas chingonas. La saca de su zona de agregación en chinga. Y rápido ponemos el chinga gel. ¿Y si se tragan ese gel? Tú dirás, weee. Como está hecho con abamectina, el efecto es casi inmediato. De venta con estos distribuidores.